Bebé Y mis latidos suenan en mi mente Toca, está puesto y afagado en mí Hoy yo estoy sintiéndome tan solo Hoy yo estoy conteniendo atrás mis lágrimas Yo no quiero un doctor corazón Hoy yo quiero un día de nuevo inicio Yo no quiero un doctor de mi corazón Hoy yo quiero un comandante de mi amor Yo no quiero un doctor de mi solitaria enfermedad Mi corazón sagra, quiéreme señorita Vamos al riesgo de enamorarte Yo podría entregarte a ti alguna cosa Pero amor toca esta oportunidad en tu corazón Y mis latidos suenan en mi mente Bebé Duro y tente triste yo estoy No pongas mi amor en una sucia bolsa A mí entonces no puede acabar Yo no quiero un doctor de mi corazón 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 Yo no quiero un doctor de mi corazón